Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Aquí os traigo el gameplay de arcade T-Con Vamos a probar el juego, vamos a ver lo que nos ofrece Veo que aquí tenemos para la campaña Tenemos para el sandbox Tenemos notas de los parches que van a ir metiendo poco a poco para mejorar el juego Tenemos aquí para el perfil Podemos crear un perfil Vamos a llamarnos, pues, Lazaro Vamos a confirmar Seleccionar Selecciona una dificultad Menos 25% de ganancia de felicidad Esto es normal Y esto es fácil Vamos a ponerlo fácil porque Si no, voy a perder nada más empezar Vale Desbloquea una nueva calle Desbloquea los objetos decorativos Desbloquea una subestación de 1000 dólares Tutorial Su garaje Alquiler Gratis Unidad Pequeño Ubicación Pueblo Economía Bien Impuesto cero Y tiempo Soleado Vale Empezar una nueva partida Vale Bienvenido a arcade T-Con Este tutorial debería ayudarte a aprender lo básico Lo mejor de todo es que vamos ganando trofeos, ¿vale? De Steam Solo por entrar al juego Solo por entrar al juego Eso me ha encantado De hecho, existe un juego que solo por entrar ganabas todos los logros Era brutal Nueva tendencia Sus clientes han empezado a seguir una nueva tendencia Consulta la ventana de tendencias para ver ¿Qué máquinas arcade son tendencia actualmente? Vale A ver Vale, con la ruedita del ratón podemos acercarnos y alejarnos Eso está perfecto Eso sí Tengo que bajar la música del juego porque me está volviendo loco Es una música que no está mal Pero es una música que a la vez te vuelve loquísimo Vale Vamos a dejarla así, un poco más baja, que no moleste tanto Vale Bienvenido a arcade T-Con Este tutorial debería ayudarte a aprender lo básico Empezamos por movernos Mantén pulsado el botón del medio del ratón O utiliza las teclas para moverte por la cámara Vale, o sea A ver Podemos hacer así Perfecto Y con la rueda del ratón podemos hacer así Vale Para llevar un arcade con éxito tienes que asegurarte de tener lo esencial Sin ellos tus clientes pueden enfadarse o incluso marcharse Máquinas de café, aseos, comida, bebida Y por supuesto máquinas de arcade Solo son lo esencial Las necesitas para que tu arcade funcione correctamente Y atienda las necesidades de tus clientes Pulsa el botón amplitudes y servicios de tu interfaz Vale Vale Aquí tenemos utilidades Máquina de fichas Bastante guay Descripción Una máquina donde los clientes pueden comprar fichas Vale Pues vamos a conseguir esto Y lo vamos a colocar por ejemplo En un sitio donde la gente pues Vaya entrando A ver Tiene que haber Ahí está Estaba buscando como rotarlo Vamos a ponerlo en la entrada Para que la gente Si trae billetes Pues que ya directamente Lo cambien Para poder jugar Ahora que tus invitados Tienen un lugar donde comprar fichas Vale Necesitan un lugar donde gastarlas Haz clic y abre Atracciones Menú en tu interfaz Vale O sea Podemos comprar diferentes máquinas recreativas Por ejemplo Esta Desata la bestia que llevas dentro Y merodea la noche Con el mejor de los gastos De los gatos Vale Perdonar que lo lea así Lo que pasa que Lo intento leer lo mejor posible Y al final Lo intento leer Antes de lo que llevo ahí Y por eso lo leo mal Domori gato Ser roboto Vale Te despiertas en medio del campo Te duele la cabeza Todo tu dinero ha desaparecido Apestas a alcohol Te ha vuelto a pasar Has sido aducido por extraterrestres Ahora debes volver a casa Vale Me estarás recordando A la película de Las Vegas Vale Siente el veneno en tus venas Derriba tus enemigos Con vortiscos venenosos asesinos Vaya Vale Pues vamos a poner por ejemplo Este Vamos a ponerlo Mismamente Aquí Fun as begun Vale Logro desbloqueado Perfecto Para que los clientes puedan utilizar estas máquinas Deben estar encendidas Para ello pulsa click Sobre ellas Para abrir una interfaz Vale Entonces Tenemos que Vale A ver Este panel muestra los detalles de esta máquina Aquí puedes gestionar su configuración Así como ver su durabilidad Precio Y más Incluso Podéis mejorar su calidad Por ahora Vamos a encenderla Haciendo click en el interruptor de potencia Vale Interruptor de potencia Será esto ¿No? Tiene toda la pinta Todas las máquinas arcade Varían en cuanto a su durabilidad Que disminuye con cada uso Las máquinas de mala calidad disminuyen a un ritmo mucho más rápido Una vez que se agote por completo Una máquina eventualmente se romperá y explotará O sea que me quedaré sin ella Vale Las máquinas rotas se pueden reparar Llamando a un especialista Puede hacerlo haciendo click en el botón Reparación especialista Se le cobrará una tarifa basada en el valor de la máquina O sea nosotros podemos darle aquí ¿No? Lo único que bueno Esto está arreglado No tiene ningún problema Cuando las máquinas explotan A veces pueden electrocutar a sus clientes Esto es malo Y hace que no estén contentos Obviamente La felicidad de los clientes es importante Si quieres dirigir un arcade con éxito Potencia Es uno de los recursos más valiosos de tus arcades Se muestra como dos números dentro de la barra de potencia En tu barra de acción El número superior es la energía restante Y el número inferior muestra tu energía máxima Vale Haz click en la barra de energía Para abrir la ventana de energía O sea Tenemos que ir aquí Generador de energía Vale Y aquí Esta ventana te permite comprar más potencia Para que la uses en las máquinas recreativas Los botones más y menos suben y bajan la potencia Y el botón comprar Compra la potencia Adelante Compra 250 de potencia ahora Perfecto Vamos a comprar Brillante Asegúrate de estar al tanto de tu energía Ya que si te quedas sin ella O enciendes demasiadas máquinas Mientras no tienes suficiente Podrías provocar un Milton Que puede hacer que tus máquinas también exploten Vale En lugar de llamar a un especialista Puede optar por emplear a un técnico Así como a otros miembros del personal de la ventanilla del staff Para que trabajen en tu arcade Por un salario mensual Vale Eso es perfecto Los cuatro tipos de personal Son técnicos, limpiadores, seguridad y encargados Claro, los limpiadores Porque seguramente que la gente dejará todo hecho una guarrada al suelo Cada uno con sus propias habilidades Ve a la ventana de personal En el interfaz Selecciona técnico para ampliarlo Y colocarlo en tu arcade Vale, de acuerdo Vámonos aquí Aquí tenemos a George Que este hombrecillo A ver lo que tiene Puede volar Puede volar un jumbo A través de un simulador Vale, eso no nos va a servir de nada para aquí Trabaja a tiempo parcial como artista de apoyo Esposa divorciada Compró una moto de agua Bueno, no nos sirve de nada lo de la moto de agua La esposa ni nada Pero bueno A ver Jason Freeman Este me gusta Se llama Freeman Profesional de las serpientes y las escaleras Bebe té sin leche ni azúcar El color favorito es el Burberry Vamos a ver más cosillas Peter Green Talentos especiales Sabe Kung Fu Profesional de las serpientes y las escaleras Disfruta pintando con los dedos Es que ninguno tiene nada interesante así ¿Qué tal? A ver Tenemos que fijarnos realmente en el staff ¿Vale? Tiene Velocidad de reparación 4 Velocidad 2 Y estamina 1 Este por ejemplo A ver Este tiene velocidad 3 Velocidad 4 Y estamina Yo creo que A ver este Trabaja a tiempo parcial como artista de apoyo Tiene 6 hijos Siempre ocupado en casa Puede volar un jumbo a través de simulador Bueno Este realmente es igual que el otro Pero A ver Son 399 Y este son 267 Claro Esto también cambia Lo único que este de aquí abajo A ver que tiene Velocidad de reparación aumentada Para paseos Carreras y disparos Bueno No está mal Pero son 400 pavacos O sea Voy a contratar a este mismo ¿Sabes? Contratación Coste mensual Vale Espérate Coste 400 No Este Ahí lo tenemos Lo vamos a llamar Charlie ¿Vale? Vamos a poner a Charlie por aquí Me imagino que caminará Exactamente Caminará Y hará sus cosas Brillante Ahora Clic derecho sobre el técnico Para abrir el menú Panel de detalles Desde aquí puedes ver Todos sus estados Beneficios Necesidades Su actual salario Y su nivel de experiencia Vale Perfecto Para asegurarte de que tu persona Está trabajando En condiciones óptimas Debes proporcionarles Al menos Una sala de descanso Las salas de personal Dan a tu personal Un lugar Donde descansar Y recuperar su energía Sin una Tu personal puede Decidir renunciar Y marcharse Bueno Es Es normal Es normal Sí Lo veo Lo veo Abre la ventana De instalaciones y servicios En tu interfaz Selecciona y compra Sala de esterilización Vale A ver ¿Cuál es? Sala de personal ¿No? A ver Sala de esterilización ¿Será esta? A ver No sé si lo he hecho bien Creo que sí Pero Debe ser Debe ser esta A ver No sé dónde comprar Eso No sé dónde poner esto Vamos a ponerlo Ahí Impresionante Puedes hacer Acceder a la sala De personal Desde tu interfaz O haciendo clic En ella Con el tiempo Los miembros de staff Ganarán experiencia Con el tiempo Tu personal Alcanzará un punto De promoción Que podrás gastar En un perk O en un aumento De sus estados Desde su panel De detalles Vale Entrar en la sala De personal Vale Aquí podemos ver Varias cosas Esta es la sala De personal La verdad Que es enorme O sea Impresionante Esto es como un teleport De jabotel Me ha llamado mucho la atención Me ha gustado La verdad Está guay La pregunta es ¿Cómo me salgo de aquí ahora? ¿Cómo me salgo de aquí ahora? Ah Vale Hay un botón Escondido arriba Que es para cerrar La sala de De los staff También puedes ver La información De los clientes Así primero Abra su arcade Haciendo clic En la señal roja De apertura Señal roja De apertura Ah Vale Vale Estoy aquí Equivocado Vale Si aún no lo ha hecho Entonces Clic derecho Sobre un cliente Para abrir su panel Vale O sea Yo le tengo que dar aquí Le tengo que dar aquí ¿No? Creo Ah Vale Aquí arriba Es Vale Vale Es aquí arriba Para que la gente Ya venga Y entonces Le damos aquí Botón derecho Cada cliente Tiene cuatro Medidores de necesidad Sufrir Ir al baño Tener hambre Y felicidad Mantenga a sus clientes Contentos Satisfaciendo Sus necesidades Y pensamientos El no realizar Una acción deseada Hace que la felicidad De los clientes Baje Asegurarse De que los clientes Tengan acceso A Báteres Alimentos Bebida Utilidades Así como diferentes Arcades Que permitan a sus clientes Satisfacer sus necesidades Adelante Adquiérelos En el menú De servicios Y utilidades De tu interfaz Vale Pero es que Es muy pequeño Mi arcade ¿Sabes? O sea No sé No sé si luego Lo podremos agrandar O simplemente esto Porque claro Hay un tutorial Entonces bueno Es el garaje De nuestra casa Vale A ver Máquina de fichas Delgada Máquina de fichas Sin contacto Sin contacto Una máquina Donde los clientes Pueden comprar fichas Sin contacto Una máquina Donde los clientes Pueden comprar Fichas digitales Asegúrate Vale Servicios Vale Aseos Aquí están De acuerdo Vamos a mirar ¿Cuánto dinero tengo A todo esto? Que no lo sé Ah vale Que tengo Un millón O sea Tengo ilimitados Vale Porque es el tutorial ¿No? O sea Esto Lo puedo colocar Por aquí Vamos a colocar Esto por ejemplo No lo veo No lo veo Vamos a conseguir Otra cosa Por ejemplo Este Lo vamos a poner Ahí Vamos a activarlo Para que la gente Lo pueda utilizar Vamos a Bueno No me deja A ver Asegúrate Vale Vamos a coger Bebida Por ejemplo Esto creo Creo que es una Máquina ¿Verdad? Si Vale Precio Calidad Stock Ya Vamos a poner Que sean 3 dólares Precio de venta Vamos a poner Beneficio 3 Precio 6 Y el stock Pues no sé Vamos a poner Que sean 3 Para que la gente Pueda comprar Y esto A ver Actualización 300 dólares Vale Necesito Creo que Una de comida Y esta Pues nada La voy a poner Aquí Vamos a poner Que esto Este aquí Y esto Este Aquí Más o menos Genial También Desde el panel De detalles Del cliente Puedes ver El dinero En efectivo Que tienen Tus clientes Cuanto Han gastado Cuantos tokens Y tickets Tienen Así como Los pensamientos De los clientes Estos pueden ayudar A indicar Lo que quieren Tus clientes Vale A ver Desde el panel De detalles Vale Y el panel De detalles ¿Dónde está? Nueva tendencia Sus clientes Han empezado A seguir Una nueva tendencia Consulta la ventana De tendencia Para ver Que máquina Arcade Son tendencia Actualmente Vale Cuando los clientes Están contentos Contribuyen A tu calificación De arcade Tu calificación De arcade Es una Una puntuación General Así como Un desglose De cada Aspecto De tu arcade Abrela ahora Haciendo clic Vale Desde aquí Puedes ver Que área De tu arcade Se está desempeñando Bien Así como Las áreas En las que puedes Necesitar Mejorar Pulsando A la izquierda En cada categoría Se mostrará A un mayor Desglose A ver Aquí no Vale Vale Una de las grandes Cosas que pueden Afectar A tu puntuación De la recreativa Es la basura Y La basura Cuanta más basura Y desperdicios Hay alrededor De tu salón Recreativo Más baja Será Tu puntuación De limpieza Vale En este caso Alternar La visibilidad De puntuación Del recurso Vale Aquí podemos Ver La suciedad Y como Afecta A los personajes Genial Esto muestra Los valores De aspecto De cada Baldosa En tu arcade Rojo Las baldosas Indican valores Negativos Verde Indican valores Positivos También puedes ver Las clasificaciones Que ponen Cada valor Vale O sea Le doy aquí Le doy aquí Y luego Le doy aquí ¿No? Algunas herramientas Y menús Están bloqueados Tras la ventana De investigación Y desbloqueables Ábrelo Desde tu interfaz Haciendo clic Izquierdo Allí Vale Estos son desbloqueables Que vamos a ir consiguiendo A medida que avanzamos En el juego Máquina de madera Vale Perfecto Puedes acceder A un desglose De tus finanzas Desde Finanzas Desde aquí puedes ver Un desglose detallado De tus ingresos Y gastos En los últimos Seis meses Así como Tu beneficio neto Total De cada mes También puedes optar Por pedir un préstamo De uno de los planes Vale No No está mal Vamos a repasar objetivos Cada nivel Tiene objetivos Que te dan recompensas Por completarlos Haz clic en objetivos Aquí Completado Bronce Desbloquearás El siguiente nivel Plata Desbloquearás Una subcategoría De arcade Y oro Te otorgará Un premio de metálico La dificultad Puede cambiarse En el menú de ajustes Y eso es lo básico El resto depende de ti Asegúrate de mantener A tus clientes contentos Y satisfechos Poner nombre a tu arcade Pues Lázaro Otra vez Oro Desbloqueo de la subvención De mil dólares Continuar Esto está bloqueado Vale Contratos Haz clic Para abrir La siguiente La selección Siguiente De contratos Emplear Asís técnicos Actualizar Diez máquinas Juega Velocidad No Contratos Emplear Asís técnicos Vale Pues nada Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a contratar A este hombrecillo Para limpiar esto Porque la verdad Que la máquina Está toda sucia Tiene caca O sea que Tienen que limpiarla Y vamos a ver Que más hay por aquí A ver ¿Esto qué es? Vacía los cubos De basura Más rápido Esto es Vale Es una movida Que se va moviendo Por ahí Interesante Vamos a ponerlo On Por si alguien Lo quiere usar Se supone Que lo está limpiando ¿No? Si vale A ver Se está tragando Los papeles Y la basura Vale Vale Me gusta Me gusta Funciona bien Eh ¿Qué más? Nada Vamos a poner Alguna que otra Arcade por aquí Diferente Otra aquí Eh Otra aquí Felicidades Planta objetos Sin cerrar Vamos a poner Todos los objetos Ahí A full Encendidos Para que los puedan Utilizar Todos La máquina Que está Aspirando Toda la basura Vamos a ver Qué más tenemos Por aquí Seguridad Vale Yo creo que De momento Seguridad No necesitamos Animadores Vamos a poner Un Terex Lo veo Lo veo El Terex Para que anime A los jugadores Bloqueo del baño Windodero se ha Desbordado Debido a una obstrucción Vale Ya está arreglado Escuelas fuera El colegio local Cierra por vacaciones Han enviado A un grupo De sus hijos A tu sala De juegos Como recompensa Vale Investigación Completa Perfecto La tormenta Que hay en el juego Vale Vamos a ver Qué más hay por aquí Compra 5 objetos O fotos Sobrevive al verano Más caluroso Desde 1981 Comprar 10 objetos O fotos Esto no sé Qué es exactamente A ver Decoraciones Fotos Vale Vamos a poner una Por Por ahí Vale Vamos a poner otra Pues no sé Por ejemplo Esto qué es Un Un platillo Vamos a poner el platillo Por aquí Qué más hay Oh Mira Grand Theft Auto 6 Vamos a anunciar El GTA 6 Por aquí Y La bomba La bomba la veo Aquí en plan Como Como un dibujo potente Vale Tengo cuatro No Me faltaría uno Una moneda La moneda La moneda siempre Siempre es buena Para colocar por aquí Vale Ya tenemos 700 dólares Perfecto Y nada Ahora me imagino Que será Ir poco a poco Jugando Y consiguiendo Más dinero Dentro de lo que es Nuestro garaje Ver los mensajes Que nos van llegando Contrato completado Nueva tendencia Vale Vale Pues mis clientes Están felices Tipo de arcade En arcade Vale Dos minutos Felicidad A tope Hambre Tiene hambre Vale Pero bueno Tiene comida Por ahí Para comer O sea No No hay problema Sed Tiene una máquina Baño Tiene un baño O sea que No hay problema Realmente ¿Sabes? Eso sí Yo creo que igual Habría que poner Otra Esto que es Resumen Ocioso Ocioso Experiencia Descansando Vale Yo creo que había que poner Eh Único ¿Esto qué es? A ver No lo había visto Contract coin Uh Este es un juego Muy bueno ¿Y este? Vale Pero no me lo puedo permitir Porque Cuesta mucho Creo ¿No? Porque no me deja Click para comprar Vale Tenemos que tener Varias estrellas Tengo 87 Entonces Puedo comprar Más de esto Pero realmente No me interesa Comprar de eso Lo que me interesa Es A ver ¿Qué le pasa a este hombre? No se que le pasa A este hombre Pero Recogida No se exactamente Que es Lo que hay que hacer Aquí Esto de aquí No se si A ver Es Vale Esto es el dinosaurio La máquina A ver Pasa menos tiempo Quieto Vale Vamos a poner Pues por ejemplo No se Otra máquina de bebida Por ejemplo Ahí Poco a poco Vamos teniendo ganancias Está bien La cosa No va mal Nuevo mensaje Una repentina Ola de calor Ha golpeado La zona local Provocando Un aumento De clientes Que compran Bebidas Para más Sí Vale Perfecto Pues nada Aquí tengo las máquinas Vamos a poner Que el beneficio Sea Pues 4 Y aquí Pues Lo mismo Más o menos ¿No? Sí Algo así Que la gente Este feliz Que el precio Sea bajo Para que Vengan más Y gasten más Y aquí Me imagino Que también Podremos hacerlo Fichas por jugar Una Vale Difficultad La podemos cambiar Estrellas Por jugada Tranquilo Normal Vale Vamos a dejarlo Normal Vamos a poner Que sean dos fichas Por jugar Yo Yo lo veo Así podemos Ganar un poquito Más Y aquí Yo creo Que también ¿No? En todos Vamos a ponerlo En todos De momento Luego tenemos Este ¿Vale? El baño No sé Si lo podemos Poner de pago Después Poco fiable Calidad Precio de venta Inodoro Portalo Comprar actualización Vale Y en la sala Aquí Donde están Los staff Podemos Comprar Diferentes Cosillas Un microondas Para que hagan Sus cosas Un sofá Que cuesta Muy caro Podemos Comprar Una máquina De café O Rollo de papel Para que hagan Sus necesidades Vale Está guay Tenemos aquí Una consola De juegos clásicos Que ayudar a animar Al personal Aunque Mejor comprar esto Para los que les guste El café Y Bueno De momento Ya está Porque Esto no puedo Comprarlo De momento Y poco a poco Mi Garaje Recreativo Se va volviendo Más Más Potente Está guay Además tenemos Un dinosaurio Ahí animando A la gente Tenemos una maquinita Que va limpiando La suciedad Cosa que está guay San Davis Está Súper feliz O sea Máquinas de VR Eso no lo tengo De momento Compañero Pero bueno No pasa nada Máquinas modernas ¿Y este? ¿Qué le gusta a este? Sus clientes Son 50% Fieles Vale Bueno Pues está Bastante guapo Como veis Vamos Poco a poco Creando nuestra Por así decirlo Tienda recreativa De videojuegos Esto es el garaje De nuestra casa Pero ya visteis Que al principio Nos daban a elegir Para hacer un sandbox En muchos Muchos lugares O sea Podemos hacer un montón De cosas Pago de lotería Sus habituales números De la lotería Finalmente aparecieron Proporcionando Proporcionando Un sustancial pago En efectivo 3000 en su cuenta Wow Que guay Soy rico Y bueno señores Hasta aquí Este gameplay Del título La verdad que está bastante guapo Es entretenido Tiene bastantes Cosillas Para ir probando Y nada más Si os ha gustado Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta la próxima Adios